Definitivamente algo que haya podido marcar la historia del mundo y la memoria de todas las personas que habitamos en este planeta ha sido el hundimiento del Titanic, de esta joya marítima. Un barco que prometía ser lo mejor, la mejor construcción, algo alucinante, algo sorprendente, un crucero de lujo en aquellos tiempos. Este barco tenía unas medidas de 28 metros de ancho y 269 metros de largo, pesaba 46 mil toneladas y su altura era superior a un edificio de 80 pisos. Definitivamente esto iba a revolucionar la historia marítima de todo el mundo. Tanto que su creador, su constructor, dijo una frase que yo sé que todos lo recuerdan y es que ni siquiera Dios podía hundir el Titanic y lo logró. Su construcción estaba tan planeada, tan diseñada para que realmente jamás se hundiera, que tuviera bastantes posibilidades de sobrevivir a de pronto algún accidente en el mar. Pero siempre está ese porcentaje de error que definitivamente nos cierra la boca cuando decimos que algo es perfecto. Y en toda la investigación que hicimos acerca del Titanic, de este suceso del hundimiento, les voy a contar que definitivamente todo se pudo evitar desde el día 1 en el que el Titanic zarpó al mar. Yo soy Pau Pineda y esto es el hundimiento del Titanic. Quiero ser muy específica, muy detallista con esta historia, porque definitivamente las cosas que les voy a contar en este video, tal vez muchos de ustedes, al igual que yo, no las conocíamos, con decirles que el Capitán sabía de la existencia del iceberg. Y todos esos detalles se los voy a contar. Espero que no se me pase nada, porque todo lo tengo aquí anotado, detalle a detalle. Este gran crucero zarpó al mar desde Gran Bretaña con destino a Nueva York el 10 de abril de 1912. Y cuatro días después sucedió todo esto. De hecho, la película del Titanic, que yo sé que todo el mundo la ha visto, dice que nadie tenía conocimiento, que el iceberg se atravesó y no pudieron hacer nada, no tuvieron tiempo de reacción y esto provocó toda esta gran tragedia. Pero las cosas no fueron así. Resulta que el camino que tenía que tomar este crucero se llama el Callejón de los Iceberg. Es una corriente de agua que inicia desde Groenlandia, bordea la península del Labrador y la isla de Terranova. Este camino es muy popular, depende de la época del año de la estación, porque si están con invierno, a este lugar es donde se dirige la mayor parte de icebergs que se desprenden. La corriente de agua los lleva hasta allá. Entonces, sí, esto siempre ha sido tan conocido porque el Titanic cogió por este lugar. Aclarando que este es el único lugar en el mundo donde el hielo que se desprende se cruza con una ruta marítima principal. En el 2012 se publicó una importante teoría que pudo explicar más o menos o darle un poquito de lógica a toda esta tragedia. Se trataba de una importante alineación astronómica entre la Tierra, la Luna y el Sol, lo cual provocó un aumento de marea más de lo habitual. Además de eso, la Luna estaba en un estado llamado Superluna, el punto más cercano a la Tierra. Y esto causa una fuerza gravitacional mucho mayor, donde la marea es muy alta. Y tal vez provocó que icebergs que estaban varados en la costa de Labrador y Terranova pudieron flotar y desplazarse a una alta velocidad, 3 kilómetros por hora, hacia el sur, hacia la zona donde estaba en ese momento el Titanic. Y como flotaron nuevos icebergs, pues no los tenían pronosticados y esto pudo haber ocasionado el accidente. Esto fue una explicación muy interesante, además de científica, que demostró que en ese momento la marea también estaba alta y ocasionó mayor posibilidad de colisión de este barco. Pero ahora, el capitán. ¿Qué papel juega el capitán del barco en este suceso? Si te está gustando el video hasta este momento y quieres conocer más, no te olvides de darle like, comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te perdas nunca un nuevo video de verdad que quiero traerle siempre a ustedes las investigaciones más detalladas y con mayor veracidad posible. Ahora sí, continuemos con esta historia porque ya les quiero contar qué pasó con el capitán. Se llamaba Edward John Smith, un oficial que tenía más de 25 años navegando esta ruta. Era uno de los capitanes más experimentados para conducir este tipo de cruceros. Además, la travesía en el Titanic era su último viaje para jubilarse como capitán de barco. Con este crucero terminaba toda su carrera, se dedicaba a disfrutar su vida. Pero según los registros que se encuentran de la ruta, de la bitácora de navegación, este hombre estaba excediendo la velocidad permitida. Iba a más de 44 kilómetros por hora, era una velocidad extremadamente alta para cruceros de ese tamaño por esa ruta marítima y además que estaba navegando de noche. En ese momento estaba pasando otro gran crucero que le estaba haciendo directamente la competencia al Titanic, pero se dieron cuenta que las aguas estaban demasiado peligrosas, estaban llenas de icebergs, así que decidieron tomar otra ruta más larga pero segura. Ellos dieron el aviso de que definitivamente el capitán del Titanic iba a muy alta velocidad y que además estaba enfrentando a una ruta demasiado peligrosa. Sin embargo, ellos decidieron seguir su ruta sin tomar ninguna precaución. El vigía del Titanic divisó el iceberg, dio alerta, pero en menos de 30 segundos ya habrían colisionado. El exceso de velocidad fue la condena que llevó al Titanic a colisionar con este iceberg. Cuando intentaron hacer alguna maniobra de desvío, fue cuando tomaron y se estrellaron de lado con este gran bloque de hielo. Esto provocó una gran grieta de más de 90 metros por donde entraba el agua rápidamente. Tal vez la colisión con este bloque de hielos no se podía evitar, ya estaba encima del crucero, pero lo que ocurrió horas antes y días antes pudo haber evitado que el Titanic colisionara de esta manera, o que no colisionara y que hubiera terminado su destino final, que era Nueva York. Esa mañana del 14 de abril de 1912, el centro marítimo, el centro de control de las rutas de navegación, empezó a enviarles alertas de proximidad de bloques de hielo. Envió más de cinco alertas de emergencia, de las cuales una, la más crítica, la que tenía mayor prevención, era alerta roja, por decirlo así. Y nunca llegó a manos del capitán. En ese momento, la manera en que se comunicaban todos era por medio del telégrafo, por medio de códigos. Pero justo el día anterior, el telégrafo se habría averiado. Por medio de este centro de control, las personas que iban en los cruceros se comunicaban con las personas que estaban en tierra. Pero como se habría averiado, pues tenían muchos mensajes represados. Así que tal vez las personas que manejaban este centro de control de mensajes dentro del barco, no se dieron cuenta de las alertas que habían recibido de Iceberg, porque tenían muchos mensajes que repartir. En ese momento, había un código especial para avisar que los mensajes eran de prioridad alta, que eran las siglas MGS, que significaban mensaje para el capitán. De los cuales, en todas las investigaciones, se dieron cuenta que todas las alertas que emitieron, ninguna llevaba a estas iniciales. Ni siquiera la que indicaba ya la latitud, la ubicación exacta de este mortal Iceberg. Este mensaje tampoco lo llevaba, así que por este motivo, no le dieron prioridad a los mensajes de alerta. Y el capitán, ni por enterado, se dio que estaba a punto de chocarse con este bloque de hielo. Pero este no fue el único error en medio de la comunicación. Resulta que en ese tiempo, los operarios del telégrafo trabajaban hasta las once y media de la noche. Así que en ese momento, apagó el telégrafo y se fue. Y resulta que los barcos que estaban cerca al Titanic, estaban mandando señales de emergencia de SOS. Y tal vez, esto hizo que todas las señales que estaban intentando llegar para avisar del Titanic, pues, se chocaron y no llegaron. En ese momento, el Titanic se encontraba a tan solo dos horas de distancia de donde estaba el telégrafo. O sea, que tenían el tiempo justo para llegar a rescatar a las personas. El Titanic duró dos horas y cuarenta minutos en hundirse completamente. También, la cantidad de personas que hubieran sobrevivido hubiera sido grande. Tal vez, todos hubieran podido salvarse si la señal de SOS la hubiera captado el recepcionista, el telégrafo, en ese momento. Pero, justo en la emergencia, ya no estaban trabajando, estaban durmiendo. Ahora, ¿por qué decían que el Titanic era un barco insumergible? Voy a tratarlo de explicar de la manera más sencilla. Si alguien experto en barcos está viendo este video, perdón, no voy a utilizar términos técnicos para describir esto de los compartimientos y todo, y todas las partes que tiene un crucero de estos. Resulta, en pocas palabras, que el Titanic le habían construido 16 compartimientos. ¿Esto qué significa? Como 16 habitaciones en la parte inferior del barco, donde si el barco se hundía, esto estaba aislado por compuertas y iba a lograr que el barco no se hundiera porque quedaban como vacíos de aire en el medio del crucero. Pero, todos los estudios que le hicieron siempre apuntaban a una posible colisión de frente. Cosa que si el barco se estrellaba, se agretaba y el agua empezaba a ingresar por la parte frontal del barco, los tres primeros compartimientos estaban a una altura superior a los otros. Entonces, estos compartimientos no iban a permitir que el agua que entrara aquí se rebosara a los demás. Además, el barco no estaba diseñado para un choque lateral como lo tuvo, así que la mayor parte de compartimientos estaba en una zona inferior, así que el agua entraba a 400 toneladas por minuto. La velocidad era increíble. Y esto hizo que el agua empezara a dividirse de compartimiento en compartimiento. Por eso está la teoría que el barco, la parte frontal, fue la que quedó horizontal y provocó que se partiera en dos, porque en los compartimientos frontales no entró el agua por lo que estaban más arriba, sino que simplemente se llenaron todos los demás. Entonces, el barco no estaba soportado para tolerar, para soportar estas grandes cantidades de agua. En pocas palabras, por eso dicen que el Titanic era insumergible por su diseño de compartimientos y que de alguna manera sí o sí iba a flotar. Ahora les tengo que contar otro gran error humano. Podríamos llamarlo error de un inepto diseñador de barcos. Resulta que por normas de seguridad, los cruceros deben tener botes salvavidas que tengan la capacidad de salvar la vida de toda la tripulación, de todos los pasajeros. El Titanic debía tener 64 botes con una capacidad cada uno de 60 personas. Pero a un diseñador le pareció que esto no iba a tener una muy buena estética para este gran barco. Así que de 64 botes tomó la decisión de solamente poner 20, 20 botes salvavidas, que no cabía ni siquiera la mitad de las personas que iban en este crucero. Definitivamente esto fue lo peor que pudo haber contratado la persona que estaba construyendo el Titanic, a este diseñador de estética. Así que de 2.223 pasajeros, personas, tan solo sobrevivieron 706. 492 pasajeros y 214 tripulantes. Del agua se recuperaron 333 cuerpos y los demás desaparecieron en las aguas. Estos son datos aproximados porque, bueno, en ese tiempo no se tenía un control estricto como ahora de la tripulación, de los pasajeros, de los datos. Esto fue algo muy aproximado para medir la magnitud de esta catástrofe. Y hasta aquí el video de los datos más escalofriantes de todo el Titanic. Realmente fue una muerte anunciada. Si te gustó este video, esta nueva investigación, recuerda darle like, comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Recuerden que les prometo traerles siempre las mejores investigaciones. En todas las redes sociales estoy como Pau Pineda Oficial. Vayan, síganme. Siempre estoy conectada con ustedes por todos los otros medios también. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!